El rey del amor, el rey del amor, mi vida lo que hice y su hija mi vida. L uses la virgen a la glacia de amor, volviendo a la glacia de amor. El rey del amor, la glacia de amor, el rey del amor, la glacia de amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 LARON Los Últimos días Los Últimos días Si me preguntan ¿Por qué ama el Señor? La palabra de Dios dice que lo amamos porque Él los habló primero pero su amor se manifestó en misericordia y estando enfermos nos sanó y estando tristes nos consoló y estando destruidos él vino a arreglar las cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra vida solo Cristo lo pudo hacer y si hay algo que no ha hecho todavía el Señor hoy, hoy te lo puede dar hoy, hoy, hoy Él está aquí, si tienes pena Él te la quita, si estás triste entrégale al Señor que Él está aquí esta tarde y su palabra gloriosa te puede bendecir, bendito el nombre del Señor himno número 96 seguimos glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores Él es el motivo de todo esto Él es el motivo de todo lo que hacemos es honrar su nombre, bendito el Señor Amén Aleluya 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 Señor, bendito sea tu nombre Jesús, mi alma te alamos Aleluya